¿Qué es la causa UOCRA? Bueno, se conocieron detalles, había algunas dudas hace un tiempo porque pretendían la defensa o algunos representantes legales de los acusados de, por ahí por el contexto, que esto se dilate un poco más, estaba previsto para marzo. Finalmente está confirmado el lunes 28. El lunes 28 comienza el juicio, sí, para dilucidar la responsabilidad de estos miembros, 14 personas, miembros del sindicato de la UOCRA. El juicio va a extender a partir de esa fecha durante todo el mes de octubre y los primeros días de noviembre. La fecha final es el 6 de noviembre. Así que prácticamente todo el mes de octubre y los primeros días de noviembre vamos a estar ocupados en este juicio también. La estructura será distinta, la dinámica, teniendo en cuenta que estamos en una época complicada, posiblemente no haya concurrencia de público en general. ¿Cómo es la característica que cambia en este contexto de lo que hubiera sido en un panorama normal sin pandemia? Sí, la logística es complicada, no es sencillo porque imagínense que son muchas personas reunidas en un salón, en el salón de juicios orales de la Cámara, que si bien es un salón grande, amplio, lo cierto es que no lo suficiente amplio para tantas personas. De modo tal que la logística para poder llevarlo adelante en condiciones de seguridad no es fácil, porque son no solo los 14 imputados, el juez, el fiscal, también los abogados defensores, el personal de custodia. Recordemos que muchas de estas personas se encuentran detenidas con prisión preventiva y la custodia del servicio penitenciario también tiene que estar presente para seguridad en el desarrollo del juicio. De modo tal que no es sencillo llevar adelante un juicio por tanta gente de la misma sala de vivencia. Pero bueno, se está trabajando en eso, el doctor Sorzano, que es el representante del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante la causa y que va a dirigir por parte del Ministerio Público el debate, bueno, está implementando, está coordinando para poder implementar muchas declaraciones testimoniales a través de sistemas telemáticos, de videoconferencias. Así que, bueno, se está trabajando en eso para que pueda comenzar con normalidad y en las mejores condiciones de seguridad el 28 de septiembre de este juicio. Doctor, es una causa importante, voluminosa, compleja. ¿Qué elementos de prueba hay, al margen de lo testimonial que uno supone, que se ha recolectado como prueba para acusar a estos 14 imputados de asesorción ilícita y extorsión? Bueno, en su momento, cuando se dispuso la prisión preventiva, todos esos elementos que oportunamente informamos se encuentran en su plenitud también y se van a producir durante el juicio. Además de 120 testigos aproximadamente que lleva el fiscal, hay elementos de importancia que fueron secuestrados. Recordemos que en el lugar donde fue detenido Humberto Montero también se secuestró una importante cantidad de dinero, en donde había no solo bolsos llenos de pesos argentinos, sino que también una gran cantidad de dólares. Y algunos euros también, tengo entendido, si la memoria no me falla, había en ese secuestro. No, pero además también, por supuesto, hay documental contable, hay algunos documentales que indican el pago de determinada suma de dinero, que tienen que ver con esto de la extorsión. Recordemos que estamos hablando de una asociación ilícita dirigida por Burgos y por Monteros, que eran los jefes, los cabecillas de esta organización, y que conducían al sindicato de la UOCRA también, en la cual participaban más personas, 14 en total, que tenían por fin, bueno, obtener determinadas concesiones, dinero, la contratación de determinados servicios, de los cuales ellos o sus familiares inmediatos eran beneficiarios y hacían esto por medio de amenazas, de aprietes, de perjudicar y de imposibilitarles a los empresarios de la construcción poder cumplir con sus trabajos, poder entregar la obra en tiempo, con las amenazas de paralizarle eventualmente las obras, de modo tal que, bueno, hay una buena cantidad de pruebas en torno a esto, no solo testimonial, sino también lo que se secuestró y también documental. En su momento se habló, por lo menos por parte de los acusados y de sus defensas, de una causa con un tinte político por la intervención de la gobernadora, que fue un poco la que publicitó, por decirlo de alguna manera, o hizo público un poco este tema. ¿Qué mirada tiene sobre esto la Fiscalía? Bueno, mire, a ver, que lo denuncie un político, como puede ser un gobernador, la gobernadora en este caso particular, que lo haga públicamente o que lo denuncie una persona particular, no cambia el hecho. El hecho no es un hecho político, no estamos hablando acá de delitos políticos, estamos hablando de extorsión, estamos hablando de una asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar a empresarios, estamos hablando de empresarios que tuvieron que pagar importantísimas sumas de dinero, algunos muchos, otros no tan importante la suma de dinero, pero que se han visto compelidos y obligados a pagar para evitar perjuicios y sobras. Eso no tiene nada que ver con la política. Eso tiene que ver, porque ni siquiera era en beneficio de un sector, en beneficio de los empleados, como podrían ser de las obras que estaban en construcción, sino que era en exclusivo beneficio de esta asociación ilícita y de sus principales dirigentes. De modo tal que aquí no hay ninguna cuestión política, estamos hablando de gente que delintía para enriquecer, y esto tiene que estar muy en claro. Doctor, ¿se puede desprender de esta causa alguna otra paralela, que se investigue otro episodio, otra gente, quizás empresarios que más que víctimas eran cómplices también de la maniobra? ¿Esto puede surgir o ya hay algo parecido dando vuelta? Respecto a los empresarios que eran víctimas, no. ¿Por qué? Porque no se trata acá de un cohecho. No se trata de una persona que era libre para ofrecer. Imagínense que la persona que pagaba, el empresario que pagaba, no pagaba gustoso para obtener una obra, pagaba para que lo dejaran trabajar frente a una situación en la cual la amenaza era de impedirle cumplir con la obra a la cual ya había firmado un contrato. Para el empresario era todo perjuicio esto, ¿no? Pero que en función de la amenaza de perjuicios mayores terminaban aceptando esta clase de pagos o contratando con determinadas empresas prestadoras de baños químicos, de transportes o de viandas con las cuales se vinculaban estas personas de la asociación ilícita, ¿no? Y que obviamente les producía un incremento patrimonial porque vendían un producto incluso por encima del precio del mercado, ¿no? De modo tal que desde ese punto de vista del empresario víctima de estos hechos no podemos vincularlo desde ningún punto de vista con ninguna actitud ilícita porque precisamente eran víctimas. No así respecto de aquellas empresas que eran las contratistas a las cuales a estos empresarios de la construcción se obligaban a contratar, ¿no? Porque estas sí eran empresas que estaban vinculadas a estos dirigentes y era el mecanismo por el cual también se enriquecían, ¿no? Eso puede llegar a derivar en otro tipo de causa. Pero bueno, tenemos ahora esta que es una causa importantísima, no solo por la cantidad de imputados que hay, por la gravedad de los hechos, la extorsión y la asociación delista son delitos gravísimos, sino también por el daño social que este tipo de actividad causa, ¿no? Porque imagínese que estamos hablando de toda una actividad que se desarrollaba en materia de construcción respecto de empresas constructoras, lo cual incluso termina encareciendo los costos de la obra, alterando los reales precios de mercado de determinadas obras, con lo cual el daño social que causan es muy grande, ¿no? Así que tiene una importancia realmente significativa. Doctor, le quiero preguntar por las penas. Usted recién mencionaba que eran delitos graves. ¿Qué penas le cabrían a estas personas en caso de encontrarse culpables o por lo menos por qué, qué pena va, primero que prevé el código, ¿por qué pena va la Fiscalía? Mire, el mínimo de extorsión son cinco años. Estamos hablando, y los mismos cinco años también para la asociación ilícita en los casos de jefes u organizadores. Pero estamos hablando de una asociación ilícita que realizó por lo menos más de treinta hechos de extorsión, ¿no? Con lo cual el máximo de las penas que contempla la ley es la suma resultante de todos los máximos. Con lo cual la escala penal puede ser la más alta que contiene el código penal. Porque se podrían eventualmente llegar a sumar los máximos de los distintos delitos, ¿no? Así que realmente muchos años de prisión hay en juego. Doctor, le agradecemos por la intervención y, bueno, veremos cuando arranque el juicio ya los detalles y la logística, ¿no? ¿Los medios podrán cubrirlo? ¿Habrá una posibilidad para que se haga de alguna manera? Seguramente, por una cuestión propia de esta situación de pandemia, el tribunal deberá tomar algún tipo de medida para restringir el acceso al público, ¿no? Y entre ellos también el acceso a la prensa, que por lo menos no debiera ser de una cuestión absolutamente libre para que todos puedan ingresar. Pero de todas formas, si hay algún tipo de restricción, el Ministerio Público cumplirá con su función de mantener informada a la sociedad de lo que está pasando dentro del juicio. Así que, si pueden acceder a la sala de audiencias, que eso lo dispondrá el juez, que es el doctor Eugenio Casas, quien dirige este juicio, bueno, bienvenido sea. Y si no, el Ministerio Público cumplirá con el deber de informar de lo que está pasando. Doctor, gracias por la entrevista. Muy amable. Buenas noches. No, por favor, ustedes.